Decidió recorrer las calles de la colonia Nueva Suyapa, el colegio donde estudiaba la joven y el templo evangélico donde fue asesinada. En un intento por sensibilizar a sus vecinos y demás personas para que les ayuden a identificar a los culpables del crimen, que de acuerdo a la policía, tiene avances sustanciales. La muerte de su hija, Cindy Marbella Alemán, de 16 años, no puede quedar en la impunidad. Con su dolor a cuestas, hoy los padres de la menor iniciaron una cruzada para aclamar justicia por su muerte. El primer sitio que visitaron fue el Instituto Jampiayet, donde Cindy cursaba su último año de bachillerato y se le recuerda con cariño por maestros y compañeros. Y los jóvenes que también están asimilando esta pérdida, han estado confeccionando estos poemas, aquí van poemas, aquí van mensajes, aquí van velitas que le ponen en el aula a su niña. Y bueno, si en algo esto le puede ayudar a su dolor, pues con mucho gusto yo le entrego todo lo que, parte de lo que los muchachos están haciendo, ¿verdad? ¡Justicia! ¡Justicia! Horas después, en los alrededores del Salón Reino Unido de los Testigos de Jehová, lugar donde encontraron a la menor asesinada con brutalidad, los de la Nueva Suyapa se sumaron al clamor de justicia. Bien, señor, ayúdanos, ayúdanos, parece que él te hizo esto, Dios mío, ayúdanos, Dios mío, danos una luz, señor, ¿quién le hizo esto, mi niña, caramba? Esto es horrible lo que pasa aquí, no es la primera, no es la primera niña que matan, que violan, que le hacen todo lo que quieren aquí, no hay nada, tenemos miedo, tenemos miedo, queremos seguridad acá, queremos que las personas que mandan, que nos protejan. Las investigaciones sobre el asesinato de la menor están avanzadas, sin embargo sus padres solo piden un último favor. Ya no hay hipótesis de que me la trajeron a otro lado, aquí me la mataron adentro. Este día de hoy solo tenemos un número anónimo, en donde queremos que todos ustedes lo vean, y donde alguien dentro de su corazón, yo sé que algún día vio a mi hija caminar, algún día vieron a mi hija, fueron a comprar donde la abuela, aunque sea una sonrisa o una cara amarga, pero algo le vieron a mi hija. El día de hoy solo necesito yo que alguien me diga con quién la vio, o a qué horas y dónde. Yo tengo este número de teléfono, que es anónimo, el 96 88 28 23. Ya puede ser una llamada de un niño, de un adulto, de una señora, el número de secretividad es privado. La emotividad es tan grande que algunos también exigen el cierre de la iglesia, por suponer que allí se protege al autor material del crimen. Que se cierre, que se cierre, no queremos ver cerrada esta iglesia. Que se cierre, que se cierre, que se cierre, y queremos justicia por ella, que se cierre, no queremos ver esta iglesia abierta. Porque así como dicen que es el cartulón, pueden ser en el futuro nuestros hijos que nos maten. ¡Justicia! Pero la exigencia de justicia no se quedó en un solo lugar, también se hizo un recorrido por las calles y en autobuses de la referida colonia, pidiendo información sobre los culpables. Tengo a Jehová de primera, Jehová es un Dios justo, y él sabe cuánto le dolió perder su hijo. Yo sé que un día él va a hacer justicia también, y hoy, yo como ser humano e imperfecta que soy, me duele mucho mi hija, y quiero justicia también. Quiero saber quién me hizo esta maldad. Lo que ustedes escuchan y ven en pantalla, es el clamor de toda una población de aquí de la colonia Nueva Suyapa, que pide justicia por el asesinato de Cindy Marbella Alemán Cerrato. Una menor de 16 años, que fue brutalmente asesinada, el lunes anterior, dentro de la iglesia, testigos de Jehová. Hasta el momento, la única que no se ha pronunciado sobre su muerte. Raquel Lasco, Telenoticias. Una para todos.